La primera noticia que tuve de Silvia y de Elena, porque para mí siempre han sido un tándem, fue hace 25 años que convocaron al que sería el primer encuentro de bibliotecas de mujeres del Estado en Pamplona. No pude asistir a ese primer encuentro, pero sí lo he hecho regularmente ya, casi todos los posteriores, con lo cual nos hemos ido encontrando al menos una vez al año. Desde el primer momento conecté muchísimo con ella y siempre he dicho, y para mí ha sido un placer ir a estos encuentros, porque siempre he dicho, hemos trabajado mucho, pero también lo hemos pasado muy bien. A ello ha contribuido muchísimo la presencia de Silvia, porque ya conocéis la pasión con la que trabajaba y la pasión por la biblioteca, por la causa de las mujeres y también la pasión por vivir y por pasarlo bien y por divertirse y por conectar con la gente y hacer que la gente que estábamos a su alrededor lo pasáramos bien. ¿Qué destacaría yo de Silvia? Pues bueno, aparte de sus labios rojos, estos me los regaló ella, y lo que le usaba el agua, su potencia física. Siempre me acuerdo que llegábamos a algún sitio con mar y lo primero que era meterse al agua. Pues es esa pasión que he dicho por vivir, esa diversión, esa energía que trasladaba a todas las personas que estábamos a su alrededor. Tengo muchas anécdotas con ella, me lo he pasado muy bien, pero por ejemplo, para algo que definía su carácter, pienso yo, su forma de trabajar, era lo buena comunicadora que era. Y recuerdo una vez que fuimos al Instituto Europeo de la Mujer en Vilnius, en Lituania, y ante un público que apenas sabía castellano, yo vi muchas veces a la gente sonriendo, incluso riéndose, oyendo un idioma que no entendían. O sea, que Silvia era un crack, yo creo que de la palabra y de la comunicación. Y la última vez que la vi fue cuando fui con mi amiga Ana Elías a Pamplona, a finales del año pasado, a grabar para un documental que estábamos haciendo de Biblioteca de Mujeres, y ella, tras haber pasado toda la noche en urgencia, pero tuvo un problema, al día siguiente fue un placer, como siempre, grabarla, por lo bien que se expresaba, por esa cara, por esa energía que nos trasladaba, y nunca quejándose, nunca víctima. En fin, un recuerdo maravilloso. Así que estoy muy triste por la pérdida, que ha supuesto su marcha, pero lo que quiero compartir es la alegría de haberlo conocido, la quiero compartir con todas sus amigas y amigos, con su familia, pero fundamentalmente con Elena y con el resto de compañeras de LIPE, que, como diría Silvia, sois todas muy mágicas. Un beso muy fuerte. Aunque no nos muriéramos al morirnos, le va bien a ese trance la palabra muerte. Muerte es que no nos miren los que amamos. Muerte es quedarse solo, mudo y quieto, y no poder gritar que sigues vivo. Conocer a Silvia fue como encontrar, de nuevo, la reivindicación de la fuerza feminista. Mujer trabajadora, luchadora, incansable. Siempre me quedaré con su sonrisa. Y aquellas carcajadas que estábamos juntas. Del escritor francés, Christophe Flaubert, decía un amigo que tenía el alma contagiosa. Y es lo primero que quiero decir de Silvia, que para mí tenía y tiene, porque el alma, en cualquiera de sus acepciones, es inmortal que Silvia tenía y tiene el alma contagiosa. Y lo que contagiaba era entusiasmo, energía, valentía. La valentía de superar obstáculos, la valentía de cruzar fronteras, la valentía de plantear cuestiones por muchos puntos de interrogación o exclamación que pudieran suscitar cuestiones que a ella le parecían imprescindibles. Yo siempre la recordaré y la recuerdo así, con esa valentía que para mí es sinónimo de generosidad. Porque las personas que se mueven, porque las personas que cuestionan el mundo en el que están, porque creen y esperan que sea mejor y trabajan activamente para ello, porque las personas que buscan mestizajes y tienden puentes son personas generosas. Yo, de la misma manera que ahora tengo presente, cuando os estoy hablando el rostro de Silvia, tendré siempre presente esa generosidad y esa valentía. Un abrazo a todas y a todos. Silvia, la bibliotecaria más maja que yo he conocido. No se podía contimparar con nadie. Un beso muy fuerte. Siento no estar en el acto y poder compartir recuerdos, el cariño y el dolor que sentimos porque se haya ido Silvia. Yo tengo muchos recuerdos de ella, porque han sido muchos años de compartir, desde la militancia, desde el activismo, desde su trabajo en IPES, en Madrid, en Iruña, en Pekín, compartir muchos espacios feministas. Pero siempre recuerdo, cuando ella venía a Madrid a unas reuniones feministas, que para Silvia las noches se le quedaban cortas. Y eso, ante el asombro de todas, no restaba al entusiasmo y al apasionamiento que tenía al día siguiente para resolver cosas, para debatir, para lo que hiciera falta. La última vez que la vi, la vi de alguna forma también así. Ya estaba malita, pero además de que parecía que nos habíamos visto el día anterior y hablamos de todo, ella estaba animosa, peleona y divertida. Y ese es con el recuerdo que me quiero quedar de Silvia. Y creo que es un extraordinario recuerdo. Agur, Silvia, seguimos peleando por ese mundo que tú también querías. Un abrazo a todas y a todos. Pues yo quiero contar cómo fue la primera vez que, cuando conocí a Silvia, que yo no era parte de la red desde que se conformó, sino que entré al equipo de la educación de igualdad posteriormente y ya asumí ese proyecto. Y entonces la primera vez que me llevó Leo a un encuentro, a la red, fue hace cinco años, creo que fue Toledo, no estoy segura, pues yo estaba muy emocionada, muy ilusionada a ver cómo iba a ser el proyecto, la gente que iba a conocer. Y primero empezamos por la mañana, con las sesiones de trabajo, y ahí, cuando terminamos por la mañana, me dije a Leo, pero ¿dónde me has traído? Pero estas quienes son. Y sobre todo por las de Navarra, que me encantan, me conquistaron. Y Silvia especialmente con esa energía, con esa fuerza, con esa pasión con la que defendía su idea. Yo no pude ni hablar, por lo menos yo no me atrevía ni a hablar, estaba así, diciendo, bueno, a ver qué es esto. Y cuando continué el día, y llegó la noche, que nos fuimos a tomarnos algo, yo decía, yo no le voy a decir a la gente aquí que fumo canuto. Y ella directamente sacó sus hachís, se hizo sus canitos y yo me lo pasó, y me conquistó de todas las maneras. Como profesional, como persona, Silvia era única y especial. Desde ese día, y todos los años que la he ido encontrando, se hizo un hueco en mi corazón y mi alma, y estar ahí para siempre. Bueno, pues yo conocí a Silvia unos años antes que Toñi, y ya me impactó, me impactó la fuerza de las navarricas, y de ella especialmente, esa fuerza con la que lo llenaba todo, llenaba todos los espacios, los espacios de día y los espacios de noche. Pero también quiero destacar cómo me ayudó, cuando yo tuve que organizar la jornada, el encuentro aquí en Granada, bueno, yo llevaba más años que Toñi, pero no tanto, como las pioneras, entre las que se encontraba ella. Y cómo me ayudó en la programación, y cómo me ayudó luego, en los dos días que duró el encuentro, cómo estuvo a mi lado apoyándome. Entonces, cómo conjugaba esa fuerza que tenía, esa energía de día y de noche, con esa generosidad que conmigo mostró, y de adentro a hacer en mi corazón también, para siempre. Un beso, Silvia. Un beso, Silvia. La ceremonia ha sido breve. Han tomado parte quienes te han acompañado hasta ese final, que es la muerte inesperada, pues la muerte siempre es de los demás, y casi siempre inaceptable. Tras el canto del Sutic Emacumeac, me he marchado discretamente, sin más, no podía quedarme, y luego he vuelto conduciendo lentamente por las curvas del Isarusti. En lo alto del puerto me he detenido, sentado a la sombra, sobre las ruinas de la vieja venta, todavía con el regusto de la chistorra que había almorzado en Arbitzu, esa chistorra que tanto te gustaba, he estado recordando todo lo que me has enseñado a lo largo de tantos años, y también todo lo que nos hemos reído juntos, y me he adormecido acunado por un suave viento sur y el repiqueteo lejano de unas esquilas. Después, me he despertado de pronto, he mirado el reloj y he continuado mi camino. Te han despedido con un alternativo, nos veremos en el infierno, supongo que por aquello de que las chicas malas van a todas partes, pero yo creo que debe haber un pedacito de cielo solo para ti. Agur, Silvia. Conocí a Silvia en el otoño de 1995, en el segundo encuentro de Bibliotecas de Mujeres. Para mí, que llevaba poquito tiempo trabajando estos temas, fue el despertar a la conciencia feminista. Todas aquellas mujeres, aquellas feministas, me impresionaron, y entre ellas Silvia, por supuesto, por su fuerza, su convicción, y aquella vemencia pasional con que defendía todo aquello en lo que creía. La recuerdo orgullosísima de que IPES había sido el promotor del primer encuentro de Bibliotecas de Mujeres. A lo largo de los años nos lo recordaría siempre que tenía oportunidad. Y, bueno, aunque a la gente que veníamos de las instituciones nos tenía un poco a prueba, el contacto personal, el sentimiento y esa humanidad tan grande que destilaba, enseguida nos hicimos amigas y empezamos una relación profesional, Silvia y sus preguntas, como decía ella siempre, preguntando con esas ganas de aprender, de que no le dolían prendas, de hacerte la pregunta de frente a cara descubierta, aunque decía, igual estoy preguntando una tontería que casi nunca eran tonterías. Era capaz de despertarte un domingo por la mañana, bonita, ¿estás durmiendo? Sí, es igual, luego ya duermes, échame una mano que tengo que presentar un proyecto y, bueno, y luego en la fiesta pues también no había otra como ella. La última vez que la vi fue en Barcelona, en el encuentro de centros de documentación y bibliotecas de mujeres y la recuerdo estupenda, bebiéndose la vida y como siempre, capaz de comerse un buey, beberse un barril de vino, amiga de sus amigas y un encanto. Os doy las gracias a sus amigas, a las compañeras de IPES, a su familia, por permitirme recordarla y estoy segura que allá donde esté con ella ha llegado el feminismo y la fiesta. Arracha León, bueno, estoy encantada de poder estar en este, en este homenaje a Silvia y con vosotras esta tarde. Para mí Silvia representaba la fuerza de la naturaleza, una mujer increíblemente energética para todo, para el trabajo, para el disfrute, para defender los derechos de las mujeres y de las personas. Pero a un nivel más personal, a mí lo que me ha gustado de Silvia era su energía vital y cada vez que me acuerdo de ella la verdad es que me salva una sonrisa. Así que disfrutar hoy todas en su día y espero veros pronto. Un abrazo, damos al caravana, augur. Hola. Bueno, pues me pedís que hable de Silvia. Pues, ¿qué voy a decir yo de Silvia que no sepáis? Me acordaré de ella siempre los primeros encuentros de bibliotecas que tuvimos de mujeres, la pasión que ponía y la energía que ponía que nos tumbaba a todas. La recuerdo haciendo a anfitriona, comiendo los bocatas por Pamplón. Después de los primeros encuentros compartimos muchos encuentros más y creamos, llegamos a conseguir crear una pequeña familia y esa relación se prolongó más allá del estrictamente profesional. En todas las reuniones que teníamos cada año hay algo que se convirtió en una tradición y era que compartíamos productos autóctonos de la tierra. Silvia ponía el pacharán, yo de tierra gallega ponía el orujo o aguardiente como le llamamos aquí, de canarias venía el ron, así que echamos muchas risas, qué bien lo pasamos Silvia, así que va por ti. Hola a todas, lamento muchísimo no poder estar hoy con vosotras en el homenaje despedida a Silvia, me hubiera gustado estar personalmente para recordarle, celebrarle y también para despedirle y llorarle juntas pero no ha sido posible y por eso os envío este mensaje para compartir con todas vosotras mi pena pero también mi recuerdo y mi cariño por Silvia. La pérdida de Silvia ha sido tremenda y más dolorosa si cabe por lo repentina y por lo inesperada y nada de lo que pueda decir servirá de consuelo seguramente pero para quien tuvimos la suerte de conocerle y de compartir con ella parte del camino recordarle y celebrar haberle conocido es seguramente el único consuelo posible. Silvia será siempre parte de nuestras vidas alguien verdaderamente única alegre divertida inteligente inconformista intrépida comprometida y sobre todo profundamente profundamente vital. Durante años Silvia ha sido además una figura imprescindible de todas las batallas que ha merecido la pena batallar. En el feminismo sobre todo Silvia es una figura absolutamente imprescindible de su historia y desde IPES fueron muchísimos muchísimos los momentos las ocasiones en que compartimos proyectos encuentros jornadas cursos debates etc. Pero sobre todo siempre recordaré a Silvia en Pekín cuando participamos en el foro alternativo de la cuarta conferencia mundial de las mujeres en el año 95 días absolutamente inolvidables de debates de discusiones de emociones de ilusiones de descubrimientos y también de risas de risas y de callejear juntas por las calles imposibles de Pekín con Kiki siempre a su lado siempre hablando siempre riendo sin parar porque Silvia era una mujer que se veía se bebía la vida a borbotones ¿no? era una persona que disfrutaba enormemente de todo por eso Silvia querida es imposible decirte agur y por eso te decimos quiero arte Silvia feminista de las mujeres nos arrimaron para mí Silvia y su trabajo se funden con el de IPES esa institución que tanto hace por la igualdad y por la construcción de una sociedad igualitaria entre mujeres y hombres aunque haga mucho que no te veía también te echo mucho de menos Silvia querida hace más de 30 años que conozco a Silvia siempre admiré de ella el ver el grado de compromiso político y feminista que ha tenido a lo largo de todos estos años todas sabemos que ha habido gente que ha ido acomodándose a los tiempos y modificando considerablemente sus posiciones no fue el caso de Silvia la conocí a través del contacto con IPES siempre me trataron Silvia y todo el equipo con el máximo cariño y la máxima atención y les estoy para siempre agradecida que echar en falta de Silvia sus ganas de vivir la capacidad que tenía de divertirse de combinar trabajo y diversión de no dejarse arrastrar solamente por el trabajo sino de crear un espacio y conservarlo para su vida personal de su espíritu aventurero estaba dispuesta a correr aventura y al mismo tiempo en contradicción con ese espíritu aventurero estaba su capacidad de sentido práctico era una mujer que le gustaba ir al grano y lo conseguía en fin yo diría por resumirlo que Silvia es una mujer que no podemos recuperar físicamente y que pero al mismo tiempo es irreemplazable es única no he conocido ninguna mujer que se parezca ni remotamente a ella en cuanto vuelvo a decir su espíritu aventurero sus ganas de vivir y su compromiso político de la humanidad y su espíritu aventurero Gracias.